En el municipio Coruñes de Hordes acaban de inaugurar la primera casa de turismo ecológico de Galicia hecha íntegramente con pacas de paja y otros materiales reciclados. Su propietario, Marcos Casal, explica las dificultades que se encontró a la hora de acometer este proyecto. Es muy difícil conseguir ahora lo que es la alpaca estándar de toda la vida, la pequeña del granjero de siempre. Ahora se fabrican unas enormes, entonces para conseguir el formato antiguo, digamos, o antiguo de hace 4 o 5 años, fue quizás lo más difícil de todo. Las instalaciones se componen de cuatro cabañas de 40 metros cuadrados en las que no falta de nada. Las paredes de paja proporcionan un ambiente confortable en el interior de las habitaciones gracias a sus propiedades aislantes y permiten ahorrar en torno a un 80% de energía eléctrica, todo un ejemplo de bioconstrucción. ¡Gracias!